Patrick, de aquí pero criado en Londres. Versátil, más pasivo. ¿Eh? Yo lo que quiero es Melanzo y lo consigo. Lo quiero todo. Todo, Patrick. ¿Te vienes o no? Hacerme un poquito de río. Hoy no voy a estar aquí y quiero comértelo. Solo bailamos. ¿Qué haces? Si te olvidamos y llamo. No te lo presiento. Para. Por favor. Si no estoy haciendo nada. André y yo te... Te damos celos. Te damos a la misma. ¿Tú que has venido? ¿Areglarlo conmigo o a tocarme en otro lugar? Patrick, no te enciendes. ¿Y la ley? De negar conmigo en las duchas a... Terazo. ¿Te quedé claro que yo siempre me sabía cuidarme? Este es el método Patrick para tomar tequila. ¿Y qué tipo de... ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba que me lo prometiste? ¿Ya? Sí. ¿Qué pensaba que me 배eta? ¿No? Baby, take it, take it, love me, love me